Mi universidad es joven, con tradición, con fuerte vocación pública y visión de futuro, donde se cultiva el pensamiento, las ciencias y las artes con inspiración cristiana. Es referente de calidad y pionero en la formación de educadores y médicos, con planes de movilidad tanto nacional como internacional para complementar nuestra formación. Aquí, cada uno es importante y significativo, con programas de acompañamiento, tanto académico como vocacional, de inclusión y de acceso, para cumplir el sueño de ser profesionales. Mi universidad aporta el nuevo conocimiento desde la región del Maule para Latinoamérica y el mundo. La investigación que se genera dentro de la UCM nace desde las necesidades locales. La innovación busca cambios positivos en la sociedad, dando respuesta a los requerimientos del entorno. Así también, los programas de posgrado y formación continua buscan desarrollar el capital humano que permitirá el desarrollo de la región. Somos los únicos en impartir especialidades médicas y especialización en el área oncológica desde el pregrado, que va en directo beneficio de la calidad de vida de los maulinos. También es mi universidad, porque la UCM enfoca sus acciones para dar respuestas en el contexto local. Por eso vengo cada semana a la universidad, incluso en el verano. Puedo asistir al ciclo educativo de sus centros de extensión y a la Biblioteca Pública de la Villa Wilquilemo. Sus profesionales en formación son actores claves en mi desarrollo, tanto académico como en salud, social y deportivo, y son pioneras en innovación social. Mi universidad sigue creciendo junto al desarrollo de la región, sus estudiantes y los que vendrán. Siempre es responsable y comprometida con su entorno, porque la UCM es fiel a sus orígenes, pero mantiene su vista en el futuro. Por eso mi universidad es también tu universidad.